¡Vamos a la cama! ¡Que vienen los reyes! Nada, Maite, que no hay manera. ¿Qué quiere que yo le haga? Estoy moviendo los regalos aquí, Antoni. ¡Candela, María! ¡Vamos a la cama, que si no, no vienen los reyes! ¡Venga, las dos! ¡Si no, no vienen los reyes! Escucha, el año que viene, Navidad de sin azúcar, ¿eh? Sí, 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 sin azucaca. ¿Azucaca? Con lo difícil que soy yo para reírme, vamos. Pero porque está cansada, ¿eh? Sí. Tú, 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 tú.